Las secuelas económicas del COVID-19 serán las peores desde la Gran Depresión. De hecho, 170 países registrarán en 2020 un crecimiento negativo del ingreso per cápita, anticipó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Señaló que hace tan solo tres meses se esperaba un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de las naciones integrantes a la organización, pero ese número ha dado un giro de 180 grados. La directora del Fondo Monetario Internacional precisó que estas desalentadoras perspectivas conciernen tanto a las economías en desarrollo como a las avanzadas. Y es que explicó que esta crisis no conoce fronteras y que ha afectado a todo el mundo, obligando a adoptar medidas de contención para frenar la propagación del virus, con lo cual la economía mundial se está viendo gravemente afectada, sobre todo en el comercio minorista, la hotelería, el transporte y el turismo. Kristalina Georgieva comentó que en la mayoría de los países, la mayor parte de los trabajadores son independientes o están empleados por pequeñas y medianas empresas, lo que los hace especialmente vulnerables. La directora gerente del organismo internacional detalló que 2020 será extraordinariamente difícil si la pandemia se disipe en el segundo semestre del año, lo que permitiría un levantamiento gradual de las medidas de contención y la reapertura de la economía.